Ok, esto me la ultrapela Y esto también me la ultrapela Vamos por más Para ser la tercera arma Ah, ¿cuántas de 11? ¿En serio corremos con coche? ¿En serio corremos con coche? Si los locales quieren ayudar, es genial Pero mi agente está ahí por una razón Para parar este juego Pensaba que no, pero... Ojo Oh, ese es el Toshio, ese es el Toshio No, no tengo balas, no tengo balas No tengo, no tengo munición No tengo munición, no me lo puedo creer Vale, bien Hasta luego, Mereza Dios, rapidísimo Me la ultrapela Me la ultrapela Buena Ala Vale, tengo que ir A por más Vale, vamos para allá Aquí hay demasiado, eh Envenenado Al mamadero, chaval Liberando ahí a la gente Puta madre Esto me da igual Para Para Eh... Vale Se ríe, cambia Eche arma Para Ah, que porreco de los cuerpos Vale 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 Vale, creo que están aquí arriba Toma, cabrón Vale 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 Parn Vamos de aquí a esta gente, y a esta gente también. Vamos fuera a todo el mundo. Ahí estamos. Que esto me la ultra pela. ¿Sabes? Por aquí hay más peña. ¿Por aquí por dentro? Sí, por aquí por dentro. Fuera. 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 Oh. Oh. Ah, que parguela. A ver. ¿Dónde tengo que ir, tío? 63 metros. Vamos para allá. Que bueno, el sillazo que se ha llevado. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Sí, coño. Carga el incendiario. No sé para qué es. Espérate por ahí, hay más peña. Hasta luego. Punto de suministro, 120 metros. Venga, vamos para allá. ¿Esto se puede coger? ¡Se puede! ¡Muy bien! Y estoy seguro que el cliente no se preocupa la agencia por borrarlo. Se puede leer el tag de ahí. Lo escaneo en tu inventario. Así que está disponible en cualquier momento que necesite. Apenas golpear un vehículo capturado alrededor de la ciudad. ¿Y cómo se sale? Hasta luego. ¿Y aquí no se hace nada o qué? ¿Para por qué con el cuerpo? A ver, ¿dónde podemos ir? ¡Ay, ay, ay! Hay más enemigos. Y... ¡Alejo!